¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estamos hoy? Estamos en un nuevo video, en una nueva información de Rápidos y Furiosos 8. En este caso se anuncian dos miembros del reparto de Rápidos y Furiosos 8. Esta información se la había dado anteriormente, pero ahora se la ofrezco más ampliada. El próximo año 2017, la aclamada saga de Rápidos y Furiosos continúa sus andadas con la octava entrega, que será la primera película de la que se especula, será la última trilogía de la saga. En este caso se ha dicho que va a tener Rápidos y Furiosos 8, 9 y 10, pero todavía está en parte de que se escribe el guión y todo eso. En este caso, poco sabemos de la producción, más allá de que volverá parte del reparto liderado por Vin Diesel. Desconocemos más detalles de la trama, pero el tiempo avanza y empiezan a llegar los nuevos detalles sobre la cinta. Y bueno, el día de hoy que voy a hacer el video de las nuevas incorporaciones de Rápidos y Furiosos 8, que ya se han anunciado. Anteriormente había dicho que la actriz Charlize Theron de la película Mad Max iba a ser el miembro del reparto, que aquí lo se está confirmando. En primer lugar, tiempo atrás se rumoraba que esta otra entrega, tendría una mujer villana que era la actriz Charlize Theron, que fue el video que hice anteriormente. Recuerden que cualquier cosa se lo voy a dejar en las tarjetas en la esquina superior derecha. Al parecer los rumores han acabado siendo ciertos. Charlize Theron se une a la película en un papel aún por confirmar, a pesar de que todo apunta a que jugará el rol de villana que ya había dicho anteriormente. La actriz se conoce como Furiosa en Mad Max, y en otras películas como The Italian Job, esa película no la vi, y Hancock, una película muy aclamada de Will Smith. Y el próximo papel, que está confirmado, va a ser del actor noruego Christopher The Hit You, que seguro suena su papel como Tormund en Juego de Tronos, o en papeles como La Cosa, o en Fuerza Mayor. Mi idea de cuáles serán estas producciones. Su rol sí que se ha revelado algo más, que será uno de los secuestres del villano de la película. Puede ser de Charlize Theron, que era la mujer de la foto de arriba. Ahora la pregunta, ¿qué opinan de estas incorporaciones? Sería interesante una villana, una mujer que sea villano en esta película, como ya lo he dicho anteriormente. Esta película dirigida con Gary Gray, promete volver de sus orígenes y dejar un poco de lado tanta ostentosidad como la que hemos visto en las anteriores entregas. Nosotros dudamos que eso vaya a suceder, pero tendremos que esperar para comprobarlo. ¿Hasta cuándo? Pues ya saben, que ya se lo he dicho muchas veces, que Rápido y Furioso 8 va a ser estrenada el 14 de abril de 2017. Cualquier cosa chicos, ya saben que cualquier información se la voy a estar dando por este canal. Recuerden que los videos anteriores de información de Rápido y Furioso se los voy a dejar en la tarjeta en la esquina superior derecha para que puedan ver todo este tipo de información que voy a estar trayendo. Recuerden, Charlize Theron va a ser la villana y el de abajo de Juego de Tronos va a ser el secuaz. El link de esta información se lo voy a dejar en la descripción, como siempre. No olviden suscribirse, darle like al video, compártelo para que más personas puedan ver esta información. Comenten que les parece a ustedes, a estos dos actores, que haya una mujer villano en la película. Así que recuerden también seguirme en mis redes sociales, le den en Facebook, seguirme en Twitter para que estén muy 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 pendiente de mi canal. Ya saben que todo lo publico primero por allí y luego lo publico en YouTube. Así que un saludito, hasta la próxima, chao.